Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del mundo, así que estamos deseando que empiece este esperado partido. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Esto es lo que nos comentan, parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería, hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil, pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡El partido está en juego! Y consigue recuperarla. Abre el juego a las bandas. Buena entrada con determinación. La juega en corto. Existe el contacto y eso es falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Va por el gol. La primera ocasión del partido. Salta con potencia. Ha fallado, pero por muy poco. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Tienen la oportunidad de contraatacar. Tienen la oportunidad de contraatacar. Tienen la oportunidad de contraatacar. Manda un pase largo. Y abre a la banda. Tenía que haberle pegado mejor para encontrar al destinatario. De momento ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata. El portero la manda lejos. Néstor huele a contraataque. La intenta deslizar a través de la defensa. Recuperan la pelota. Vuelca hacia la derecha. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Minuto 28 de partido. ¡Vuelca! Da una fisura en la línea defensiva. Juega hacia la banda derecha. Palón por alto entre líneas. Y la neja. Y vuelven a tener la posesión. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Prueba suerte! No, muy, muy desviado. Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente. No ha sabido responder a su pelidad individual. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Intenta colar ese balón. ¡Se libra del rival! ¡Tiene un disparo claro! ¡Tiene un disparo claro! La intenta deslizar a través de la defensa. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Así pues, 0-0. Esperé volver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla. Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. ¡Vaya error tan grosero, eh! Ahora, eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Y se rompió el candado. 1-0. Te digo una cosa, eh. La charla del entrenador en el descanso ha dado su fruto seguro. 1-0. La parola del gol. ¡Alejado! La falta ha sido clara. La parola del entrenador en el descanso ha dado su fruto seguro. La parola del entrenador en el descanso ha dado su fruto seguro. Se mueve hacia el centro. Eleva el balón con gran clase. Otro que bien se sacó el disparo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Han atajado el peligro. Intenta superar la defensa por bajo. Envío hacia el área. Y llega tiempo para despejar. Para no tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos. ¡Ha regalado una falta! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No le queda otra! ¡No le queda otra! ¡No le queda otra! De no tener que asegurarse. ¡No! ¡No! ¡No dapat! ¡No quitabel! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Se lo lleva por delante! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Salió el balón! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. ¡Qué buen control! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones. ¡Busca el balón atrás! ¡Busca el balón atrás! ¡Una exhibición de toque! ¡Aquí está el pitido final! ¡El partido concluye! El partido estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera. La suerte no les ha sonreído en esta ocasión. Puede que hayan merecido al menos el empate, pero el fútbol es así de cruel. Un descuido en la segunda parte y les cuesta carísimo. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio. Gracias por todo, Carlos Martínez. Gracias. 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 Gracias.